El informe no es un informe al uso, no es de los que recogen datos estadísticos, los cruzan y establecen unas conclusiones. El informe entra en profundidad en el derecho al acceso a la información, a las obligaciones de los Estados de facilitar esa información, el acceso de las víctimas y de los ciudadanos en general. El informe entra en un análisis profundo de los límites de esa razón de Estado que a veces se alega como excusa para que los ciudadanos y las víctimas no puedan tener acceso, y los ciudadanos en general. Hablo también de los hechos que nosotros mismos vivimos el año pasado, entre el 7 de diciembre y el 10 de diciembre, cuando en ese multitudinario acto convocado en Plaza de Mayo, habíamos visto retrasado la instancia de consolidación de una ley de medios ampliamente debatida y discutida. Creo que este momento, este momento del mundo, este momento de América, este momento de la Argentina, son momentos centrales en términos de la discusión de la representatividad real que tienen la Argentina en los medios de comunicación y el significado de estos medios de comunicación en los sistemas democráticos de gobierno. La transparencia también debe darse en lo político, porque nosotros queremos también que el pueblo sepa, si las decisiones que las y los funcionarios hacen es en nombre de su pueblo y en búsqueda del bien común de su pueblo, el pueblo tiene derecho a saber qué decisiones se están tomando y por qué, porque para eso están ahí. Entonces, la necesidad de informar y de ser transparente se aplica a lo político también. Y aplicándolo aquí a lo negativo, si hay violaciones de derechos humanos, si algún funcionario rompe su mandato, digamos, de representar a su pueblo para el bien y hace mal, la población también tiene derecho a saber por qué. Entonces, yo lo que planteo, y es el paso adicional que doy, es que la información relativa a las violaciones de derechos humanos es una información privilegiada en toda sociedad democrática, para las víctimas, para sus familiares, pero para cualquier persona en la sociedad. El derecho a la verdad es el derecho que el Estado debe dar a cualquier persona que pregunte sobre violaciones de los derechos humanos. Y esta es la conclusión a la que yo llego, incluyendo el ponerlo como una obligación de funcionarios públicos. Un funcionario, funcionaria, al que llega a su poder o llega a tener posesión de información relativa a las violaciones de derechos humanos, haya participado o no del hecho, pero tiene moralmente y legalmente la obligación de hacerla pública y revelar esta información. Argentina dio un paso importante, primero porque se ha revelado la información, segundo porque se han hecho memoriales como este donde estamos hoy, digamos, el hecho de que la ESMA sea hoy un lugar histórico donde funcionan organizaciones de derechos humanos, donde funciona parte de la televisión pública del Ministerio de Educación, donde funciona, a mí me parece que es muy significativo, yo estuve en Córdoba en el Museo de la Memoria y a pesar de que es muy conmovedor y desgarrador ver algunas de las realidades, es importante hacer estos memoriales. Yo lo que insisto en mi informe es que primero, nadie muere mientras tenga quien les recuerde y nosotros no podemos dejar morir a nuestras víctimas del pasado, a nuestros mártires y debemos de inmortalizarlos en nuestra memoria. Y segundo, no debemos de permitir que el país vuelva jamás a repetir esta historia, y que nunca más sea verdad, esto implica mantener memoriales, escribir la historia. La historia es algo que se va trabajando, nadie tiene la verdad absoluta, se va construyendo la verdad con un proceso honesto de búsqueda de información. Y lo más reciente es que aparece el archivo ahorita de la Junta Militar entregado por un oficial de las Fuerzas Armadas, a mí me parece que esto es muy simbólico, es muy importante, me parece que Argentina ha logrado un nivel de madurez muy grande en este tema. ¡Gracias!